Las farmacias actualmente tienen disponible con registro sanitario unas seis pruebas ya registradas, porque tienen que estar registradas en el Ministerio de Salud Pública. Esas pruebas se pueden vender a muy bajo costo, como debe de ser, en farmacia, porque hemos visto que hay personas que se han puesto en una esquina a decir que van a hacer pruebas. No está autorizado, no pueden confiar. Dijimos siempre en farmacia, se habló con la red de farmacia del país y la unión de farmacia de ellos, y de esa manera tiene que ser en los recintos de las farmacias, son pruebas caseras, y la respuesta a una pregunta es si usted sale positivo a una de esas pruebas, pues inmediatamente debe de ir a uno de los centros de nuestra red pública, que son gratuitas, tanto para antígenos y PCR, o si prefiere a un centro privado de los laboratorios. Estas pruebas caseras son como cuando usted toma la muestra de un glucómetro, que usted lo hace en su casa, ve cómo está la glicemia, en ese resultado usted va y lo verifica en el laboratorio. No en calles, no en parques, sino directamente en establecimientos de farmacias conocidos que están autorizados.